saludos amigos espero se encuentren muy bien en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que se refiere a la defensa contra cuchillos y en quise iniciar este vídeo mostrándoles un combate entre dos boxeadores de alto nivel por un lado tyson y por el otro evander holifel como se puede ver ambos contendientes reciben golpes y obviamente dan golpe y esto es muy importante porque el tema que vamos a tratar tiene que ver mucho con los reflejos y las habilidades físicas usted tiene que tener esto en cuenta en caso de un combate otro aspecto a considerar es que no es lo mismo entrenar en un gimnasio o en una escuela donde es un ambiente controlado y probablemente usted está entrenando con sus compañeros otra cosa muy diferente es el ambiente policial y militar donde probablemente usted tenga definido quién es el enemigo y muy distinto es el enfrentamiento en la calle en la calle no se sabe quién es el enemigo y usted puede que tenga una condición o esté pasando por un mal rato en ese momento está enfermo viene con preocupaciones y en ese momento viene un atacante entonces son tres 10 situaciones distintas adicional a esto usted puede conseguirse con cuchillos doble filo cuchillos de un solo filo cuchillos tácticos y cuchillos de uso domésticos que es donde lamentablemente ocurren también muchos incidentes en este vídeo utilizaremos un cuchillo chino de doble filo y un tanto un cuchillo japonés de un solo filo ambos de madera para evitar cualquier tipo de accidente en un combate en igualdad de condiciones estaríamos hablando de un 50% para cada contrincante de posibilidad de ganar el combate si una sola de estas personas tiene conocimiento marcial y la otra no tiene absolutamente nada estaríamos hablando de un 20 por ciento y un 80 por ciento a favor de la persona que tiene este conocimiento ahora bien si una de estas dos personas tiene un arma blanca y la otra no tiene ningún tipo de conocimiento en defensa personal la que posee el arma blanca aumentará considerablemente sus posibilidades de éxito mientras que aquella que no tiene ningún tipo de conocimiento y carece del armamento reducirá notablemente su probabilidad de salir airoso de dicho enfrentamiento ahora si la persona que está desarmada tiene cierto conocimiento en defensa personal dependiendo del sistema puede incrementar un poco la probabilidad de éxito pero la persona que tiene el arma siempre va a tener cierta ventaja esto es importante y hay que ser realista en este sentido sin embargo todo es relativo y va a depender también obviamente de la fortaleza mental y de las condiciones que se presenten en el momento del conflicto podemos tener gran cantidad de ataques como por ejemplo descendentes o ascendentes también ataques horizontales tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro y ataques por ejemplo diagonales de diferentes ángulos por supuesto también estocadas y bueno sin número de variables que pueden suscitarse en un combate por otra parte si usted está seguro de que es más rápido que el agresor correr puede resultar en una alternativa de lo contrario se expone a que sea apuñalado por la espalda o cortado de cualquiera de estas heridas pudieran ser mortales también pudiera utilizar algunas de sus extremidades para proteger órganos vitales pero tenga en cuenta que por las manos los antebrazos las piernas pasan venas y arterias también de gran importancia como por ejemplo la horta la avena cava etcétera es por ello que en la antigüedad muchas personas llevaban muñequeras y cintos de cuero la manera de protección precisamente para defenderse contra gran cantidad de armas blancas ok esto impedía que por ejemplo se cortaran venas o arterias principales y dieran al a la persona una oportunidad de salir airoso de un ataque con arma blanca por su parte las patadas al igual que los esquives son digamos nuestra primera línea de defensa si una persona propicia el momento indicado puede inclusive quitarle el cuchillo a una persona con una buena patada si el oponente ha flanqueado vencido nuestra primera línea de defensa es decir, las patadas y los esquives, no nos queda otra que utilizar técnicas de sumisión o ching na. Para estas técnicas hay que hacer uso contundente de nuestras habilidades y además se requiere de una gran velocidad y de actuar en el momento oportuno. Cabe destacar que si existe la posibilidad de agarrar un objeto contundente para defendernos, utilizar por ejemplo en esta acción que se ve en el vídeo, utilizar la misma pared para proyectar al oponente, hay que hacerlo porque la idea es dejar fuera de combate a la persona agresora que contiene el armamento en un instante de tiempo que sea lo más corto posible. Esto se requiere de gran precisión y exactitud a la hora de ejecutar las técnicas, además de gran velocidad y contundencia en las mismas. Se debe tener muy en cuenta hacia dónde está el filo del cuchillo, ok, para poder ejecutar la fuerza y la técnica, de manera de que no vaya a cortarse usted mismo con una técnica más realizada. Una vez el sujeto esté sometido se debe estar seguro de que quede fuera de combate. Recordemos que en la calle no sabemos si esta persona tiene uno o más cómplices y en todo momento, en todas circunstancias tratar de asegurar el arma, ya que con esa misma arma nos pueden atacar por la espalda. El factor sorpresa es determinante de un combate. Bien, determinar o ver en qué momento el contrincante se descuida puede ser fundamental para ejecutar nuestra acción. No es lo mismo, obviamente, un ataque con un cuchillo de forma estática, es decir, como lo que se acaba de ver, a un ataque dinámico, es decir, donde el oponente está a cierta distancia y hace una sucesión de ataques con el cuchillo. Por ello que yo indico que la primera línea de defensa son obviamente los esquives, esquivar y las patadas, ok. Entonces se debe tener muy en cuenta la distancia a la hora de un combate contra un arma blanca y por supuesto en un combate en general. Es importante hacer uso de nuestras habilidades naturales y de conocer bien nuestra anatomía. En este caso, por ejemplo, el atacante es un poco más bajo y se puede utilizar eso en su contra. Una persona que conozca bien sus habilidades, que sepa cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, resultará más eficiente a la hora de defenderse. En el combate real, en la calle, no existe límite de tiempo, no hay referee y no hay colchoneta. Y tampoco nos da la posibilidad de conocer con antemano a nuestro oponente. Por lo tanto, se debe ser lo más rápido posible y lo más contundente posible. El gasto energético debe disminuirse al máximo, de manera de que los movimientos no nos causen agotamiento, porque no sabemos a cuántas personas nos estamos enfrentando. Si se puede huir del sitio, chévere. Sería lo más conveniente, evitar a toda costa el enfrentamiento. Pero en tal caso de que esta sea la única alternativa, hay que actuar de manera eficiente, porque lo que está en riesgo es nuestra propia integridad. Existen, por supuesto, muchas técnicas y todo va a depender de cuál se ajuste mejor a tu anatomía y a las circunstancias. Puede darse el caso que en alguna técnica el oponente suelte el cuchillo. En tal caso, no podemos perder la vista de dónde está el cuchillo. Se debe dejar fuera de combate el oponente, pero el cuchillo se debe buscar inmediatamente, de manera que quede bajo nuestro resguardo. Existen tres aspectos a considerar a la hora de evaluar una técnica. Obviamente está la variable de la persona en sí, la persona que está ejecutando la técnica. Está también el aspecto del instructor que haya enseñado la técnica. O bueno, si la persona la aprendió empíricamente de acuerdo a la experiencia, eso también es válido. Y por supuesto, el sistema. Obviamente sistemas muy antiguos van a tener de repente una gran eficacia a la hora de dar respuesta a diferentes eventos debido a que son sistemas antiguos y antiguamente, bueno, por lo general se utilizaban armas blancas de todo tipo y estas técnicas pues derivan de la experiencia de esas personas que sobrevivieron a esas guerras. En un momento de supervivencia todo es perfectamente válido. Rodillazos, codazos, arañazos, cabezazos, mordidas, todo es válido siempre y cuando se resguarde nuestra integridad. La eficacia de un cuchillo en combate es que es un arma muy compacta y requiere de muy poca energía para generar un daño muy grande. Por ejemplo, el uso de un machete requiere mayor destreza, más fuerza, ok, para poder blandar la hoja. El uso de un bate, igual. Pero el cuchillo es un arma que con muy poca fuerza, con muy poca energía puede generar un daño terrible. De hecho, varias de las fuerzas especiales a nivel mundial y ejércitos siguen utilizando el cuchillo como un arma de guerra. En lo que respecta a las técnicas que estamos mostrando en estos vídeos, corresponden a un sistema que se llama Shua Yao, que es un sistema muy antiguo, inclusive más antiguo que el sistema Shaolin o Xiu Lan. Y bueno, algunas técnicas de serpientes que, bueno, son bastante útiles en caso de este tipo de ataques. La mayoría de estas técnicas están incluidas en nuestras formas, en formas de Shua Lan Kung Fu y de Shua Yao. Y bueno, se aplican perfectamente a la defensa contra cuchillos. Muchas de ellas también son aplicables contra armas de fuego o armas blancas mucho más grandes. También es importante saber que no siempre la técnica de repente va a salir como pensábamos. En tales casos, usted siempre tiene que tener un acto reflejo o una capacidad de reacción. Es lo que quise mostrar en un principio con el vídeo de la pelea de Tyson contra Holyfield. Son dos personas expertas, grandes luchadoras los dos, con reflejos bastante desarrollados para esa época. Pues eran personas todavía jóvenes que estaban en pleno auge de su carrera profesional como boxeadores. Y sin embargo, bueno, se puede apreciar de que ambos recibían golpes del oponente. Entonces, en una situación de combate en la calle, la idea es reducir esto al mínimo. Porque, o sea, recibir, por ejemplo, un navajazo en un área vital puede acabar con nuestra vida. Entonces, el entrenamiento tiene que ir enfocado en ese sentido, al combate real. Bien. Y si sale una técnica, pero la técnica no se ejecutó correctamente y hay que seguir tratando de neutralizar al oponente, que tengamos tanto la fortaleza mental como física para seguir hasta lograr la neutralización del oponente y salir, por supuesto, airoso de dicha circunstancia. Otro aspecto que tiene que tener en cuenta es el aspecto de la salud. Recuerde que usted no sabe contra quién está enfrentándose en la calle. Usted no sabe si esa persona tiene una enfermedad o algo que pueda poner en riesgo su salud. Entonces, se debe tener mucho cuidado con lo que son los fluidos de sangre, incluso el sudor, inclusive la saliva o cualquier tipo de fluido que pueda perjudicar nuestra salud. Y también tiene que tener en cuenta el aspecto jurídico. Recuerde que donde hay una agresión, así sea en defensa personal, existen, bueno, lineamientos legales y cada país tiene su marco legal con respecto a este tipo de situaciones. Entonces, tiene que tener eso también en cuenta de que cualquier lesión o algo que usted ocasione puede también generarle a usted mismo una penalidad. Es decir, que puede pagar con cárcel o en su efecto algún tipo de multa económica. Entonces, bueno, esos son los aspectos principales. Veremos cómo, si es posible, de repente hacer otro video de manera que abarquemos más circunstancias. Y bueno, amigos, nuevamente ha sido todo en esta oportunidad. Espero les sea de gran utilidad esta información. Cuídense, bendiciones y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias.